Si no le decimos cuál es cuál, no se dan cuenta, pero este fue hecho en aceite y este fue hecho en la máquina. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen. Y mi nombre es Jesús. Hace unas semanas atrás compramos un nuevo juguete para la cocina, bueno, para Vale, porque para quienes no sepan le encanta cocinar. Pero no lo habíamos estrenado hasta el día de hoy y se nos ocurrió que podríamos compararlo con la forma tradicional que es con una olla y aceite al mismo tiempo y ver cuál es mejor. Y este juguete es el iFry o freidora de aire en su traducción al español y aunque existen muchas marcas y tamaños, nosotros compramos esta Oster de 3.2 litros, si no me equivoco. Nos costó 130 dólares acá en Ecuador, pero hay unas marcas y tamaños que pueden ir desde los 70 dólares hasta los 200. Lo compramos porque principalmente nos encanta la comida frita, pero al prepararlo acá en la casa, el olor que dejaba hasta por dos días era totalmente desagradable. Pero más que por el olor, era más que todo por el comer cosas enchumbadas en aceite, nos caía muy muy pesado. Incluso cuando lo estábamos preparando ya nos sentíamos un poco mal. Entonces lo que hicimos fue evitar hacer frituras o por lo menos no hacerlas muy frecuentes, aunque nos encanta. Y preferimos comerlas en la calle cuando en algunos casos lo ameritaba. Comer una fritura en la calle siempre las cosas llegan sequitas, no llegan enchumbadas o rebozadas de aceite, como nos quedan aquí en la casa. Y eso es lo que últimamente nos estaba cayendo pesado. De verdad que cuando comíamos nos sentíamos mal con nuestro cuerpo porque sentíamos que le estábamos metiendo litros y litros de aceite. Aunque no sea bueno comer frituras ni en la calle ni en la casa porque sabemos que el aceite es malo, pero bueno, de vez en cuando se puede hacer ese sacrificio. Sí, nos damos un gustico. Exactamente. Cabe mencionar que esta máquina no solamente fría, sino que también hornea y asa. O sea, podemos hacer un pollo asado o una torta. Sí, podemos hacer un montón de cosas, incluso en la caja nos trae un manual en donde nos dice dependiendo de lo que queremos hacer, cómo debemos utilizarla. Y ahorita van a ver porque vamos a hacer la prueba con diferentes tipos de comida para sacarle una comparación un poquito más objetiva y no solamente nos quedemos con una sola impresión. Un factor importante que tenemos que tomar en cuenta, pero que no vamos a comparar ya que es evidente, es muy lógico, es la rentabilidad. En este caso nosotros no compramos este aparato por lo económico, sino por la salud. Y vamos a ver si con esto podemos seguir comiendo frituras, pero sin el aceite. Ya que a corto plazo obviamente es más económico comprar un litro de aceite con una ollita que si no tienen la olla, cosa que es rara, pero si no tienen una olla, pueden comprar una por 6, 7 dólares o comprar un sartén por 9 dólares en cualquier lugar, en cualquier supermercado. Así que a corto plazo obviamente es mejor la manera tradicional. Pero a largo plazo si esta máquina hace todo lo que promete y todo lo que hemos visto, obviamente es mucho mejor. Y bueno, para probar y comparar vamos a cocinar. Nogas de pollo, empanadas de verde con queso mozzarella. Bastante buenas. Papas y yucas fritas. Sí, las yucas las tenemos ahí que las acabamos de hervir. Y mientras las vamos probando vamos a tomar en cuenta tres factores importantes. Que una es la apariencia, cómo se ve frito tradicionalmente y frito con la máquina. Vamos a tomar en cuenta también el sabor, es lo más importante realmente porque la idea es que siga sabiendo rico, pero mucho más saludable. Y la otra es el tiempo. Cuánto tiempo se tarda haciéndolo de la manera tradicional y cuánto tiempo se tarda en la máquina. Otra cosa que vamos a tomar en cuenta durante todo el proceso es la practicidad. Ver si de una manera se ensucia más, se ensucia menos. Y bueno, lo primero que vamos a cocinar son las papas fritas. Ya tenemos dos porciones iguales, una que vamos a utilizar para la máquina y otra que vamos a utilizar en el aceite. Nos dice el manual que para que todas se cocinen bien debemos colocarlas uniformemente. También nos dice que para cocinar un cuarto de kilo, que es más o menos lo que tenemos acá, debemos colocar la máquina en 12 a 16 minutos más o menos y colocarla en 200 grados centígrados. Uy, llegó la parte. Está un poquito dura. Como ven ya empezó a sonar, así que ya se están empezando a cocinar. Sí, escuchen. Y también nos indica acá que está encendido y está en funcionamiento. Ahora vamos a colocar las que van a ser en el aceite. Vamos a agregar el aceite, esperar que se caliente un poco y luego agregar las papas fritas. Bueno, ya al fin están listas las papas fritas. Ya estamos locos por probar. En la apariencia, las que son fritas en aceite sí quedaron un poquito más amarillitas, se ven. En cambio, las que son en la máquina quedaron un poquito más pálidas. Sí, seguro dejándolas un poquito más de tiempo se pudieron haber dorado un poquito más, pero bueno. Bueno, en cuanto al tiempo, las que son freídas en aceite se tardaron 5 minutos más que en la máquina. Entonces ahora vamos a lo que vinimos. Como dice una canción. Probaremos primero las de aceite. Bien crunchy. Ahora vamos a las que son freídas en la máquina. El sabor igual. Crujientes igual. Incluso pensé que iban a estar como aguaditas porque no están tan doraditas, pero están súper crujientes. El sabor idéntico. Sí. Obviamente son súper secas. En las fritas en aceite, obviamente sí se siente un poco el aceite. En el manual también, mientras estaban preparando, nos dimos cuenta que decía que podíamos agregarle un poquito de aceite. Pero como nuestra intención es eliminar el aceite, no le quisimos echar absolutamente nada. Otra cosa que también nos fijamos es que al momento de freír, en la mitad del tiempo se puede sacar, revolver un poco para que se cocinen todas bien uniformes. Sí, es como cuando estamos friendo en el aceite y las revolvemos un poco. Y bueno, en conclusión, para las papas fritas, la máquina gana en tiempo, en sabor se mantienen exactamente igual. Bueno, ahora vamos con lo que sigue, que son las yucas fritas. Ya las yucas las tenemos precocidas, las tuvimos que hervir, así que nada más ahorita lo que vamos es a freírlas como tal. Para que agarre un colorcito. Ok, bueno, ya las yucas están listas y las que hicimos en la máquina estuvieron en 15 minutos, mientras que las que hicimos en aceite estuvieron en 10 minutos. Es decir, 5 minutos antes que la máquina. Claro, esto tomando en cuenta que ya el aceite estaba caliente y simplemente lo que tuvimos que hacer es colocar las yucas y ya. Está un poquito caliente. Y bueno, a simple vista podemos ver que las hechas en aceite quedaron amarillitas, quedaron doraditas, mientras que las que son hechas en máquina obviamente quedaron con un tonito amarillo, pero quedaron un poco pálidas comparándolas. Sí, incluso también noté que las que hicimos en la máquina se redujeron un poco y se secaron. Vamos a probar ahora. Primero la de la máquina. Ah, primero la de la máquina. Bueno, como pueden escuchar están bien crunchy. Están muy crujientes, pero sí están secas. Sí, se sienten secas. Yo creo que lo que hizo el aire fue como que las comprimió y las secó un poquito y las redujo, porque sí las veo como que están más chiquitas. Ahora con aceite. Claro, el saborcito de aceite le cambia un poco. Sí se siente el aceite, igual están crunchy y estas están suavecitas. Claro, estas quedaron crunchy por fuera y suavecitas por dentro. Pero en cambio estas quedaron totalmente crunchy. Sí, pero en cuanto a crunchy quedaron igual. A mí no me hace falta realmente el sabor a aceite. Le puedo echar un poquito de margarina o mantequilla y para mí estarían súper bien. Pero en cuanto a apariencia quedaron un poco pálidas. En cuanto a textura, o sea, cómo se sienten, quedaron bien crunchy. El sabor, obviamente la yuca seca porque le falta ese aceite, ese toque grasoso. Pero me parece bastante bien. Sí, o sea, a pesar de que estas quedaron como más doraditas, estas sentimos que se sienten más sanas y eso nos gusta más. Para nosotros, aquí quedaron mejor. Bueno, ahora con las empanadas de verde vamos a colocarlas en la máquina de unos 6 a 8 minutos más o menos pensamos que ya pueden estar listas. Ya que estas empanadas ya vienen con el plátano cocido porque la masa la hacen con el plátano cocido. Y como lo que está relleno es de queso, entonces creemos que de 6 a 8 minutos ya pueden estar listas. Bueno, ya están listas las empanadas de verde, las que hicimos en el aceite estuvieron en unos 2 minutos y las de la máquina estuvieron en unos 4 minutos. Sí, las del aceite estuvieron bastante rápidas. Vamos a ver ahora las apariencias. Estas quedaron bastante enchumbadas de aceite. Sí, súper. Y estas quedaron sequitas, aunque sí también tienen su aceite, pero es como el aceite que trae la misma masa. Ay, están súper calientes. Voy a poner, voy a dar una por una. No quedaron crujientes porque no quisimos que se quemaran mucho. Aparte de como son rellenas con queso mozzarella, el queso mozzarella no se pone duro, más bien se pone muy aguadito. Entonces estas empanadas es difícil de que se pongan tan crujientes así. Pero vamos primero, ¿cuál? ¿La de la máquina? Sí, la de la máquina primero. ¡Uh! ¡Están muy calientes! Sí, están demasiado calientes. Bueno, en cuanto a consistencia, sí está un poquito aguadita. Sí, sí. Por lo que dice Jesús, que como son rellenas de queso, el queso bota, da su agüita y las pone aguaditas. Ajá. Vamos a probar. A ver. Bien. Sí, sí están un poquito duritas acá en esta parte. Ay, está viva. Ay, está viva. Pero el sabor, buenísimo. Se siente bastante el platanito. Vamos ahora con las que hicimos en el aceite. Sí, estas sí quedaron bastante aceitosas. Sí, quiero sacarme todo el sabor de estas. Quedaron bastante aceitosas, igual aguaditas. O sea, solamente está durita como decir la orillita. Exacto. Así que, bueno, vamos a probar. A ver. Ay, qué. También grasosa. Mmm. No me sabe a plata, no me sabe a aceite. Sí, les resta, ¿verdad? Un poquito de sabor el aceite. Incluso me sabe un poco a yuca, como la yuca la cocinamos antes. Ese es otro punto. Que si utilizas el mismo aceite, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, para cocinar varias comidas, es muy probable que te quede un sabor de otro en la cosa que estás creando en este momento. Y bueno, en sabor, en conclusión, las de la máquina saben mucho mejor porque sabe el verde y sabe el queso mozzarella bastante. En cambio, las que freímos con el aceite saben un poquito a yuca, que fue lo que freímos anteriormente, y saben mucho aceite. Y entonces el aceite como que les resta sabor a lo demás. Sí, incluso, si pueden ver acá, se ve aceitosísima. Sí, no, las manos las tengo brillantes. Agarraron mucho el aceite. De verdad que, en cuanto a las empanadas, prefiero mil veces con la máquina. Sí. Se tardaron un poquito más, pero tampoco es un tiempo que no podríamos esperar. Cuatro minutos no es nada, considerando que están frías, porque las sacamos de la nevera. Así que, en este caso, sin duda, ganan la de la máquina. La máquina. Bueno, ya colocamos los nuggets acá en la bandeja. Los vamos a cocinar por cinco minutos, igual a 200 grados centígrados. Bueno, amigos, ya están listos los nubes de pollo, tanto en aceite como en la máquina. Y en la máquina se tardaron muchísimo. En aceite se tardaron cinco minutos máximo en hacerse. Y aquí en la máquina estuvieron listos en trece, porque no se hacían y ya ahorita sí quedaron bastante bien. Y en apariencia, se cuartearon un poquito en la máquina. Sí, como que se secaron un poquito. Y aquí en aceite, obviamente, sí quedaron crujientes normal. Pero en cuanto a apariencia, están casi, casi igual. O sea, están doraditos, crujientes. No les decimos cuál es cuál, no se dan cuenta. Pero este fue hecho en aceite y este fue hecho en la máquina. Vamos a probar el hecho en aceite. Se siente grasosito, así jugosito, pues. No. Vamos a terminar lo que empezamos. Bueno, ahora probaremos el de la máquina. Siento que están como más crunchy. Sí, bien crujientes. Incluso más crujientes que los hechos en aceite. Y no están tan secos. No. Se ven secos un poquito, pero no están secos. No pensé que iban a estar tan crunchy. Mucho más crujientes que los hechos en aceite. Sí, es buenísimo. Incluso creo que se siente como que el sabor se concentró. Poquito, ¿no? Siento concentrado más el sabor de los noves. Bastante bueno. En cuanto al tiempo, de verdad se tardó demasiado comparado con los hechos en aceite, como les dijimos. Pero en apariencia y sabor, perfecto. Incluso podríamos decir que hasta mejor que los hechos en aceite. Sí, sí, mucho mejor. Bueno, amigos, y después de haber hecho todas las pruebas que hicimos, ¿vale o no vale la pena el I'll Fry? Y la respuesta es sin duda sí. Más aún si están eliminando o si quieren eliminar o si quieren reducir de su vida o de sus comidas el aceite como lo estamos haciendo nosotros. Y bueno, tomando en cuenta todos los factores que veníamos hablando, en aceite sí se hizo más rápido que lo que es la máquina. En la apariencia, las dos formas de cocinar casi siempre quedaban bien doraditas. A excepción de la yuca que sí quedó como un poco pálida. En cuanto a particidad, la máquina también se gana un punto porque casi no ensuciamos nada. Ensuciamos la bandeja que ella trae y ensuciamos una pinzita que utilizamos en algunos momentos para voltear algunas cosas. A diferencia que en aceite ensuciamos toda la cocina, chispeamos un poquito el piso, tuvimos que utilizar un escurridor para reducir la cantidad de aceite que tenían las cosas que íbamos a comer y un plato donde iba a caer todo ese aceite. Y aparte de los utensilios. Entonces creemos que también es bastante práctico en ese aspecto. Otro punto que le vemos a favor a la máquina es el temporizador. Como le podemos colocar el tiempo que necesita cada alimento, podemos hacer otra cosa y olvidarnos de eso por el tiempo que sea necesario y cuando eso esté listo se va a apagar y ya no se va a cocinar más. A diferencia que con el aceite o de la manera tradicional tenemos que estar pendiente de que no se nos queme. Sí, estar encima y revolviendo y ver que no se esté quemando ni nada. Exactamente. Y bueno, otro punto que es mucho a favor a la máquina que es lo que les comentamos al principio es el olor que deja al freír el aceite. Hoy nos dimos cuenta que de verdad si odiamos ese olor se impregna en toda la casa y este olor va a quedar como por dos días. Sí, y en la ropa también porque como freímos tanto al mismo tiempo y estuvimos ahí encima, de verdad, el olor es a aceite. En cambio la máquina por la parte de atrás, en este edificio que tenemos acá, bota nada más como un vapor caliente que es el vapor como que genera la máquina. Y sí tiene un poquito el olor de lo que estás cocinando pero no es... No es algo que impregna toda la casa. Y bueno, a esta máquina si tenemos que buscarle puntos negativos podríamos mencionar dos. Y uno de ellos no lo hemos confirmado al 100% todavía pero sí sabemos que eso va a pasar y es que va a aumentar el recibo de la luz porque debe consumir bastante energía. Por ser algo que funciona con electricidad y que genera calor. Todos sabemos que lo que es hornitos, lo que son microondas y cualquier cosa de este tipo que genere calor siempre consume un poco de electricidad. Pero eso lo vamos a confirmar cuando nos llegue el próximo recibo, cosa que friendo de la manera tradicional no pasa porque simplemente necesitamos gas y necesitamos aceite y ya. Y otro punto negativo que le vemos, bueno, en cuanto yo le veo es que sí pesa bastante la máquina. Y el sacar esta parte que es la bandeja me cuesta un poco sacarla porque es un poco dura. Cada vez que la abría y cerraba peleaba un poquito con ella. Sí, entonces siento a veces que la voy a partir. Sí, pero posiblemente sea porque es nueva. Como les dijimos, hoy la estamos empezando a usar, hoy la estrenamos y todas las cosas cuando son nuevas siempre como que son duras y ya después como que se ponen más aguaditas. Y también entendemos el por qué es dura y por qué es pesada. Primero tiene muchas piezas de metal, por ejemplo, casi toda esta bandeja es de metal y obviamente tiene que cerrar a presión para que el calor se concentre. Claro. Y bueno, otra cosa que también estoy viendo ahorita que puede ser algo negativo es el espacio. Si no tienes una cocina muy grande, esto te va a ocupar mucho espacio, entonces es algo que tienes que tomar en cuenta. De verdad que estoy muy emocionada de ya comenzar a hacer recetas allí. Incluso si ustedes saben recetas para hacer en Alfry, déjenos aquí en los comentarios. Sí, para ver cómo las podemos ir haciendo y les voy compartiendo. Así que ya saben amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse, nos ayudan mucho suscribiéndose. Sí, y así sabemos de que este tipo de videos les gusta. Y compártanlo también para que otras personas si tenían en algún momento la duda que si valía la pena el Alfry o se quedaban friendo de manera tradicional, puedan tener una idea de las pruebas que nosotros hicimos y tomar una decisión en el caso de que de verdad les guste o no comprarlo en el caso de que de verdad sientan que no vale la pena. Así que nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!